Vuelven las restricciones a los países más afectados por el avance de la variante Delta, predominante, por ejemplo, en Portugal. Casi la mitad de sus 10 millones de habitantes de los 45 municipios con mayor incidencia, entre ellos Lisboa o Porto Braga, vuelven a vivir bajo el toque de queda nocturno. Mientras, en Dinamarca las autoridades sitúan en el 29 de agosto la fecha para que todos los ciudadanos que lo deseen estén vacunados, tras abrir la inmunización a la franja de edad entre los 12 y los 15 años. Luego será el turno de los más pequeños, pese a las reservas de los pediatras. Estamos continuamente atentos a cualquier indicador respecto a la seguridad que nos pueda preocupar y no queremos que haya ninguno. Me preocupa que se presenten síntomas relacionados con la edad que todavía no hemos registrado por el escaso número de niños vacunados. Debemos ser más reticentes hasta que tengamos los datos y el conocimiento suficientes para informar a padres e hijos lo más profesionalmente posible. Rusia ha registrado otros 697 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas, en la quinta jornada consecutiva, notificando un récord de muertos en un día. Sin embargo, las autoridades no prevén medidas de confinamiento, al menos por el momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!